Vale chicos, hoy vamos a estrenar nuestra hermosa piscina 2019 La va a estrenar Tito, va a estrenar la piscina y se va a tirar en este hermoso video de fotos en el momento justo Así que antes de comenzar, reventad el botón de like y suscribiros todo el mundo que está viendo este video Reventad el botón de like y suscribiros, es muy importante que estás apoyando muchísimo los videos últimamente Y eso me está encantando un montón, así que fotos en el momento justo tirando a mi hermano a la piscina Pero antes, quiero que todo el mundo ahora mismo, es el momento en el que tenéis que reventar el video a like Porque este video chicos, es el principio de muchos retos de piscina que se van a venir 2019 Van a ser increíbles los videos, va a ser muchísimo mejor y vais a flipar Y ahora mismo todo el mundo que no está suscrito y que está viendo el video, suscribiros porque es que merece la pena y va a valer muchísimo Este es el principio de muchos videos que se van a venir próximamente Hola, a por ustedes Foto en el momento justo subiendo a la cama elástica Bueno, no está mal, no está mal, ahora voy yo Unas palabras que a mí No sé si hubiera una cama elástica Fotos en el momento justo saltando en la cama elástica Que se mata, que se mata, que se mata Podemos ver el momento justo en la foto, el momento justo en el que casi se mata Camilo, ¿estás vivo? Menos mal que sea el salto de la cama, te lo digo en serio, eh Uno, dos, un tres Un tres Un tres Camilo, ¿qué te ha parecido el salto de Maki? Un tres Estás muerto Es que me asusté todo todo el video en serio ¿Qué es el salto de Maki? Una prank Fotos en el momento justo saltando a la piscina Camilo, te toca Salta ahora, ahora Camilo Camilo, ahora ¡No! ¡No! ¡Por donde este es el salto! ¡Cara allá! ¡No! Ahora foto en el momento justo de la cara de Tito cuando vea todas las bolas que tiene que recoger Hola, que tengo buena mañana Pues nada, foto en el momento justo comiendo Fotos en el momento justo haciendo malabares Oh, 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 ya está, ya está, no pasa nada, tengo la foto Que parece que sois unos profesionales de circo, sois mis payasos favoritos Una, dos y tres Quedaba mejor antes Cuando yo jugaba a béisbol yo solía meter, yo era el pitcher ¿El pitcher? El pitcher es la persona que lanza la bola, ¿sabes? ¿Dónde jugabas a béisbol tú? Jugaba en tercera y en pitcher En New York Fotos en el momento justo bateando una pelota de tenis Quizás muere V No, apunta bien, por favor No, espera, 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 espera Epiquísimo, ¿eh? Maki, ¿uno está ahí más? No, ahí al canal, al canal, tú En el pitcher Siempre cuando se cogía la bola Se hacía señas A mí lo menos hablar y más tirar Miro a sus comentarios Amigo, ¿qué te pareció el home run? Pareció un home run Vale, va Otra, otra, otra Una, dos Puedo tener un momento justo en el que V Este no es la piscina Me ha salido mala jugada, tío Foto en el momento justo cuando Camilo batea una naranja ¿Ya está? Me cayó un poco de naranja Fíjate en la casa ¿Qué ha pasado? Poco de naranja Hay que estar de naranja Bueno, que de naranja tiene poca ya Fotos en el momento justo bajando un escalón Nadie se lo esperaba Foto en el momento justo cuando se cueste la bati Vale, chicos Hoy Tito va a estrenar la piscina 2019 Sí Se va a tirar en este hermoso vídeo de fotos en el momento justo Así que antes de comenzar Reventad el botón de like Y suscribiros Todo el mundo que está viendo este vídeo Reventad el botón de like Y suscribiros Es muy importante Que estás apoyando muchísimo los vídeos últimamente Y eso me está encantando un montón Así que no dejéis de apoyar los vídeos Y suscribiros los que no estéis suscritos Para no perderos ningún vídeo Vamos a empezar con la foto en el momento justo En el que Tito prueba con sus pies el primer escalón Ojo Ojo a su cara Ojo a su cara Así que prefiero del tirón meterme No, 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 los pies nada más ¿Hace frío o qué? Una Dos Y tres Mierda, espérate Que me doy con la cadera Hostia, ahí se cayó en la foto en el momento justo Foto en el momento justo ¡Está frío! ¡Está frío! ¡Dios! Vale, Tito ¿Cómo quiere que salte? Alguna bomba Te empujo yo No, te empujo yo Es tradición ya Es tradición, sí Foto en el momento justo Espérate Espérate Que a Camilo le ha gustado tirarse a la piscina A que se cae de espalda ¡Ah! ¡Me va a caer! ¡Que me mojero! Repítalo otra vez Fotos tú Fotos tú oye No, pero fuerte Foto en el momento justo ¡Tres, tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Oh, qué sexy por favor! Yo también lo haría, pero prefiero que no ¿Qué le pasa? ¿A Camilo estás bien? ¿Qué dice? Está fría Está muy fría Fotos en el momento justo Tirando a mi hermano a la piscina Pero antes Quiero que todo el mundo Ahora mismo Es el momento en el que Tenéis que reventar el vídeo Porque este vídeo, chicos Es el principio de muchos retos de piscina Que se van a venir en 2019 Van a ser increíbles los vídeos ¡Ven y dilos! Va a ser muchísimo mejor Y vais a flipar Así que chicos Tenéis que reventar el botón de like Y ahora mismo Todo el mundo que no está suscrito Y que está viendo el vídeo Suscribiros Porque es que merece la pena Y va a valer muchísimo Este es el principio de muchos vídeos Que se van a venir próximamente Y realmente vale mucho la pena Y no podéis perderos ninguno Así que os tenéis que suscribir Ahora mismo Ahora mismo es el momento Así que vamos allá ¿Estás listo, Chito? Sí Qué remedio Una Vamos a ustedes Vamos Ah, yo no quiero ver Ya hay tres, ¿eh? No 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 Estrenada He quedado estrenada ¿Cómo está? Está como el A Toca, toca Dios Bueno, para el calor que hace realmente ahora mismo te envidio, sinceramente, la verdad Ahora realmente le envidio muchísimo Mucha ganas de meterme, tío ¿Quiénes ganas de meterte? No, no, no Ahí se queda Muy pronto para allá Le doy a los suscriptores en toda la cara Camilo Así que chicos Vamos a dejar este vídeo hasta aquí Espero que os haya gustado muchísimo Un gran like Salen un montón Para más retos de piscina Para daros locuras Para más cositas divertidas ¿Cómo es? Pues nada, rebobinamos Que me gusta mucho rebobinar No estará en blanco y negro, ¿verdad? No Así que chicos Reventad el botón de like Y suscribiros Muy importante Para no perderos ningún vídeo Se vienen próximamente retos de piscina Muy épicos Así que estad atentos Suscribiros al canal Se van a venir vídeos muy, muy chulos Con gente nueva Que no podéis perderos Así que ya sabéis Tenéis que reventar el botón de like ¿A cuántos likes tenemos que llegar Para más retos de piscina? 200.000 likes 200.000 likes Chicos Para más retos de piscina Yo sé que somos capaces De llegar a estas cifras de likes Así que en vuestras manos Están si queréis que hagamos Otro rato de piscina por aquí Así que sin más Suscribiros Seguidme en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram Y sin más Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima Adiós